¡Pásame la C! ¡Pásame la U! ¡Pásame la L! ¿Qué dice? ¡Más cuto! ¡Grita lo más fuerte! ¡Grita más! ¡La Moral! ¡Azul! ¿Cómo está la Moral? ¡Alta! ¡Muy alta! ¡Altísima! ¡Como el sol! ¡Como la luna! ¡Las estrellas! ¡El azul no nace! ¡La ley que domina el cuerpo! ¡Azul campeón! ¡Azul! 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 ¡Olé! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Olé! 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 ¡O Pujo Al Berry Azul Pajos azules, hoy tenemos que ganar Pajos azules, hoy tenemos que ganar Pajos azules, hoy tenemos que triunfar Pajos azules, hoy tenemos que ganar Vamos azules, hoy tenemos que ganar Vamos azules, hoy tenemos que ganar El creto salta, no es de la azul El creto salta, no es de la azul El creto salta, no es de la azul ¡Olé, olé, olé! Vamos a cantar la canción que siempre nos caracteriza Azul Canción, Azul Canción En seguido para abrir la visión Azul Canción, Azul Canción En su dignidad quita mi corazón Hay que ir a matar el InterCast Queremos a todo unidad Con su lema Azul Canción En su dignidad, Azul Canción ¡Suscríbete al canal!